¡Ni un paso atrás, ni un paso atrás! A lo que estaban viniendo los helicópteros peruanos, delito 12, por el río Congo, le alcanza a apuntar al segundo helicóptero y disparo el misil. Se ve que por la estela del misil que se introduce en la turbina del helicóptero, se explota.